La temperatura se hace falta de tener las temperaturas ideales para tener la... Claro, porque acá se vendimia en septiembre, octubre, y entonces dice que en este caso las temperaturas, porque venimos del verano, estamos en contrastación, entonces como salimos del verano puede ser que encontremos temperaturas que son más altas de los 22, 24 grados, que sería lo ideal. Y recuerden que sí, tiene que ser un lugar siempre ventilado, ¿sí? La humedad es un enemigo. Sí, exacto, la humedad es un enemigo. Luego, establecido que hemos reducido esta percentualidad de azúcar, comenzamos a hacer las acidificaciones del producto. Las acidificaciones se vengan fatas en estas botas, ¿cuá? Ah, correcto. Y ahora, ¿estamos en el misterio? Ahora, ¿qué es lo ideal? Prima si son già fatti i travasi. L'ideale es reducir la percentualidad de estas botas del 50% del producto, que hay dentro, por lo que botas de dos quintales podemos prelevar un quintale de materiales. ¿O sea, si es ya que es del año precedente? Prego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!